Son datos hechos públicos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La pensión media en Castilla-La Mancha es de 800 euros. Los 33 años no me han valido para nada porque los últimos 15 años no he cotizado. Entonces tengo la no contributiva. Desde el año 63 que empecé a cotizar, pues tengo 65 y estoy cobrando la no contributiva. Bueno, la mía no está mal del todo. Ya digo, pero con los años cotizados yo creo que se me ha aceptado ya poco. Otro dato más. El número de pensiones en nuestra región se situó este mes en 353.500. No llega, no llega. Entre los gastos de casa y los gastos de hijos que también teníamos a cargo, no nos llega. El futuro de las pensiones también está en boca de los ciudadanos. Espero que nos quede pensión a los que estamos trabajando, que lo estamos dudando mucho. Estamos aquí a ver si nos hacemos unos fondos de pensiones o algo porque parece que se duda un poquito en el tema de las futuras pensiones. Me parece que el futuro es malísimo, que las pensiones están muy bajas y que, ¿qué más te voy a contar? Que es muy poco dinero. Pues al final yo creo que lo vamos a ver complicado después de tantos años cotizados. Pues yo por lo menos he cotizado 50 años. Volvemos a los datos del mes de agosto. Por comunidades autónomas, siete de ellas superaron la pensión media nacional, que está situada en 858 euros. País Vasco, Madrid y Asturias tienen la media más elevada. En el otro lado de la tabla, las pensiones menos cuantiosas las tiene Murcia, Extremadura y Galicia. Gracias. Gracias.